Cuidado, cuidado, cuidado Escúchame, ábrete por el sur DPS DPS, a mi sur DPS DPS, aquí a mi sur, mira a ver Aquí a mi sur DPS, camina por el west DPS, camina por el west Y prepara al west encima del muro Cuatro, west encima del muro, tres, dos, uno West encima del muro, west encima del muro, west encima del muro DPS West encima del muro Hay hitting, hay hitting de west side, hay hitting de west side Defensivo y poción, defensivo y poción, defensivo y poción Defensivo y de ahí, defensivo y de ahí Ok, aguanta, aguanta, chicos, aguanta la posición Chicos, aguanta la posición, camina este Aguanta la posición y camina este, camina este Camina, chicos Maldita sea, porque tengo gente allá arriba Ven al sur, hermano, solde aquí del sur conmigo Mírame donde yo estoy Mírame donde yo estoy, mírame donde yo estoy Mírame donde yo estoy Prepárate para golpear a ir del lado norte Ok, al lado norte donde yo estoy, al lado norte Ok, vamos a ir del norte 5, 4, 3, 2, 1 Front del norte, front del norte, front del norte Daño, hola Ven sur, ven sur, ahí hit en el front All in the south, all in the south All in the south Bro, mira, mira donde estoy No te mezcles con la ali Mira el espacio que nosotros estamos cubriendo Este cuadrito de aquí, imaginario Este cuadrito imaginario, aquí Del west, ven, ven Hans Y voy confrontado al west 5, 4, 3, 2, 1 Al west, 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 west Hay hit in the west, hay hit in the west Hay hit in the west Llear full in the west, ahí Gavin Llear full in the west Dale defensivo Llegar judy y curas en la judy Curas en la judy Sí, sí, curas, curas, curas Heal, heal, heal Heal, heal, heal Aguanta, aguanta. Matone, ¿dónde estás? Encima, estoy con ustedes. Ok, bien. Ven sur, ven sur. Abrete por el sur y prepara, wey. Abrete por el sur, pegate al muro sur y ven Norwez. Ven Norwez, ven Norwez, EPS, Norwez. Cuatro, tres, dos, uno, lao, wey, lao, wey. Mira, 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 mira. No, hay hit, entre wey, está que viene. Hay hit, entre wey, hay hit, entre wey. Ven, ven al este, ven al este, ven al este. Matone, hazme un spam para verte, para marcarte, ven al este, ven al este. Dame un spam, ven conmigo al este, ven conmigo al este. Para verte, para marcarte, porque la gente yo creo que no va viendo el golpe. Ven acá, ven, ven acá, acá. Voy. Le dan el escudo. Ven Norwez, ven Norwez, ven Norwez, ven Norwez, ven Norwez. Escúchame, holdea en el lado. Ven sur, ven sur, no, no, ven este, ven este, ven este, ven este. Y allá. Ven sur, ven sur, pegate al muro sureste y camina sur. Pégate al muro sureste y camina sur, pegate al muro sureste y camina sur. Quien revuelve. Camina, Ven Orwez, Frontk. En este tanque, tres, dos, uno, en el tanque, en el tanque. En el tanque, en el tanque, en el tanque, en el tanque. Espera, que después de ir al clérigo, tres, un dos. Uno en el clérigo, 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 en el clérigo. Poscioni defensivo wez Poscioni defensivo wez Poscioni defensivo wez Ok escúchame camina wez sacame healer 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 Malditos no me dejen vendido Camina avanza avanza norte avanza norte Te da el funido wez camina Camina wez Camina bro camina DPS al norte Deep 4 wez Deep 3 2 1 en el wez Mira en la sangradora en la sangradora Putz dicha ps Venture este Deja el wez Chicos ven este Abre el norte Si si Abre el Venture Venture Prepara wez En 5 4 3 3, 2, 1, buen energía, mira, 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 aquí, 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 mira. Nadie pegó, ¿verdad? Se quedó muy atrás, se quedó muy atrás. Maldita, se quedó. Está pertene encima de ellos, está pertene encima de ellos. Tú eres, sal, sureste, gracias. Vas muy adelante en tu llamanos, sal, sureste. Sube, sureste, 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 sureste. Sube, sur, avanza, turmátame, maldita, a ver, te. Sube, sur, sureste, gracias, vas muy adelante, gracias. Estoy entodónica negro. Vuelo norte, vuelo norte, avanza, avanza un poco, avanza un poco. Escúchame, avanza. Cuidado, tear in the west, in the west, in the west. Defiende, 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 defiéndeme. Tear full hit me in the west. El 5 encima nuestro. 4, 3, 2, 1, encima nuestro, encima nuestro, encima nuestro, encima nuestro. Tear full hit me in the west, tear full hit me in the west. Dame ayuda, dame ayuda. Ayunalone in the west. Ayúdame, chicos, ayúdame arriba noreste, chicos. Chicos, dense la vuelta por todo el noreste. Me voy a morir, la reputisima madre. Ayúdenme, una curita, por favor, estoy solo. Estoy solo. Estoy solo. Estos están arriba, gente. Se pueden montar, se pueden montar, porque están caminando con mis animales. Si. Venga, venga. Regrúpalos. Aquí estoy, monta. Están haciendo mis animales ahorita, eh. Monta, güey. Acá, mírame, mírame, güey, güey, güey. Me voy para arriba, me voy para el west, me voy para el west. Si, lo sé, pero no podemos hacer nada, bro. Yo mando de aquí, yo mando de aquí. Camina, camina sur, camina sur, camina sur. Camina, camina, se para sur. En la front, cuatro, tres, dos, uno, en la sur. En el sur, y entre los árboles, entre los árboles, entre los árboles. No, me está cayendo daño, marico. No sé qué están haciendo, avanza noreste. Este, pégame sur, sureste. Avanza este, sureste, este, este, este. Al muro este, al muro este. Sube este, sube este. Sube este y pégate al sureste. Sí, sí, sube este y pégate al sur, pégate al sur. Marta, ¿la quieres escalear tú? ¿Es mejor visión que yo o no? Porque no veo que la gente me está haciendo caso. A ver, a ver, a ver, pásame, pásame el de corona. ¿Te has marcado con el escudo? Porque la gente no me está haciendo caso. ¿Has marcado con corona? ¿Has marcado con corona? Dale. Siganme, sirve, siganme. Siganme, sirve, siganme. Sigan al sur conmigo, vayan en el spam. Nadie adelante de mío, todos atrás, eh. Me quedo tantito negro y ya lo tengo. Sígueme, sígueme, sígueme. Siganme, parque. Ok, close y static. Full Surve, gente, full Surve. Hacia el HO, ya. Estoy clonado en el hideout de los límites. Ok, acá. Holdea, holdea, no bajes, eh. No bajes todavía. Quédate arriba, quédate arriba. Quédate arriba. Quédate arriba. Viene carga, creo. Sí, viene carga. Holdea. Preparé en full en cuello, ya. En 3, 2, 1. Full en cuello, ya. Full en cuello, ya. Full en cuello, en cuello, todo en cuello. En front, nada más. En front, en front. Bien, 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 dame curas, dame curas, dame curas. Stopper, stopper el cuello, stopper el cuello. Stopper el cuello, stopper el cuello. ¡Aguanten, aguanten, nada más, aguanten! Es que esten escribeando la ceta. La ceta BZ atOboy screen por el lópez. Están pagando, aguanta. Fivos, no pagó 상큼 c Hunter. advances ya, defesivo ya, defesivo ya. Defesivo ya, defesivo ya. Defesivo, defesivo. Juelta conmigo. Juelta conmigo. Time for me. Dame puras en mi fam. Date puras en mi fam, dame puras en mi fam. Lateilingue, nopex en mi fam. Mateo, no, tal ingredients en el noreste. Gente, ¿Dónde están hueónes? Están todos en el sur, marido. Cayetana en full sur, Cayetana en full sur sureste, sur sureste Stopper norway ya, stopper norway ya Dile al Lali que pegue, dile al Lali que pegue por favor ¿Tiene ese destino? Cayetana en full sur de mi pan, full sur de mi pan Aléjense, aléjense, full sur de mi pan No, no está conmigo Cayetana, 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 Cayetana Full lo que tenemos encima ya, 3, 2, 1 Ahora, 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 pega lo que tenemos encima, pega lo que tenemos encima Cayetana en sur, sur sureste, sur sureste Sur sureste, sur sureste con poti, sur sureste con poti Sureste con poti, sureste con poti Sureste con poti, sureste con poti No, no, me están encerrando, me están encerrando Chucky, Chucky, habla, habla, Chucky ¿Por qué estás montando? Pase en norway, pase en norway lo que está conmigo Miren el spam, miren el spam Pase en norway, pase en norway Arsco se baja Full sur gente, full sur de acá ¿Dónde, putas está la Lali? Cayetana en full sur, Cayetana en full sur sureste ¿Estás montando? ¿Estás montando? ¿Estás montando? ¿Estás montando? Ok, puedo ir a la Lali, regrúntame Dime cuántos tengo en la parte 1 Porque no veo a nadie acá, no veo a nadie acá Agregues todos, venga acá ¿Dónde están ellos, chucky? ¿Dónde están ellos? No sé, ¿Dónde estás? Dime, dime No te agradeces No me habla Monten, ya, monten, monten Qué pedazo de rata, chucky Monten, monten El Orbe no va para... Solo mételo Ok, ok Monten todos y me siguen, estoy en el pin Están allá arriba Ok, aquí están, míralo, aquí están Pero no sé cuánto están Solo tenemos 24 Vámonos para Hirtland Vaja, baja sureste, baja sureste Sal, 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 sal Salgan, 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 salgan Salgan, salgan, salgan Salgan, salgan, salgan Salgan, salgan, salgan ¿Cuántos perdí de la 2? De la 2 es chiquita, mano Yo soy de la 2, la 2 es chiquitita De la 1 perdimos 4 y 5 Se están dividiendo demasiado, no se entiende eso Qué está pasando yo Nos rodearon demasiado, así que empezaron a correr la gente Esto no tiene nada que ver para que te diga Nada que ver Vamos a correr la gente por lo menos Y se dividen obviamente más rápido y se van a morir ¿Estamos regrupando o algo así o qué van a hacer? No sé nada, nosotros lo damos unos pajitos Nos dejaron feo ahí, no me dan información Cuánto se la quise Ni siquiera le hablan Nada, no estoy escuchando, estoy hablando y ninguno me dijeron Tienen que putearles, vamos a meterle una puteada para que entiendan No sé nada Porque se supone que yo te voy a jugar contigo DPS es muy lentos alguno eh Joder, lentísimos alguno Creo que te van a cerrar el paso negro No, es de pute Negro está complicado controlar las dos Vámonos, vámonos Es de no saber controlar la... Controlar no, no sabe No sabe hacer bien la broma Al sureste tienes un cristal dorado No quieres vestir ahí de repente una blota, ¿no? Por ese cristal van a ir ellos creo, si no me equivoco Son dos minutos, no les da tiempo ¿Tenemos gente? ¿Tenemos healers? No 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 Vámonos en oeste, en oeste de pastos Vámonos para healter Vamos para healterlands Ellos tenían doble golpe, Lally tenía que haber estado con nosotros en ese cuello No sé que chucha lo estaba haciendo Primer golpe que le pegamos, le pegamos bien Vino su segundo golpe, tenía que haber pegado a Lally No pegó ni pincho ¿Cuánto le queda al debut? Lally literalmente se abrió Sí, y nosotros lo aguantamos ahí en el cuello un rato, ¿no? Es más, le sacamos lonja ahí, pero Lally... Ok, bro, tenemos que estar al principio ¿En qué estado hago?